Tengo que decir que estamos ya a 28 de junio y que el Fondo de Inversiones 2021 está sin aprobar. El Ayuntamiento de Teruel ya hizo los deberes hace mucho tiempo y ya a principio de año solicitamos, a través de la Consejería de Presidencia y también de la subdelegación del Gobierno, las obras que creemos que serían interesantes para la ciudad en este Fondo de Inversiones 2021. Quiero destacar que se ha solicitado un millón de euros para el antiguo COAM, para hacer ese centro sociocultural, y que lo quiero destacar porque el Ayuntamiento de Teruel ya cuenta con una partida muy importante de un millón doscientos cincuenta mil euros dentro de los fondos EDUSI, pero no va a ser suficiente, es necesario como mínimo otro millón de euros y, por tanto, creemos que este proyecto es ideal para ser financiado por el Fondo de Inversiones de Teruel, porque si puede serlo la residencia de Luis Buñuel, también puede serlo el antiguo COAM. También hemos solicitado otro millón de euros para la nueva sede de la policía local. Hay que decir que se trata, más allá de un edificio administrativo, es un edificio de los que hace ciudad. Esta ciudad estaría ubicada en el barrio del polígono sur y, por tanto, dota también a ese barrio de una presencia importante administrativa. Por eso creemos que puede ser financiado por el Fondo de Inversiones de Teruel y, además, por una cuestión, porque el Fondo de Inversiones 2020 está financiando la sede de la policía adscrita. Por tanto, si este fondo puede financiar la sede de la policía adscrita, también puede financiar una sede de la policía local. Y, por último, hemos solicitado también otro medio millón de euros, 500.000 euros, para la urbanización del entorno de San Julián, porque, aunque el Ayuntamiento de Teruel ya tenía concedido fondo de inversiones una cantidad, vemos que no va a ser suficiente y ese entorno del nuevo conservatorio y centro social en el que queremos actuar va a requerir una financiación importante. Por eso hemos solicitado un medio millón de euros que se uniría al que ya tenía el Ayuntamiento concedido. Y, por último, otros 500.000 euros para asfaltados en el polígono industrial La Paz. Tengo que recordar el compromiso de este Ayuntamiento con el polígono La Paz. Hemos aprobado un proyecto de más de dos millones de euros para acondicionar sus calles. Este año estamos llevando a cabo la primera fase por 233.000 euros, pero cada una de esas fases, precisamente ese proyecto de más de dos millones de euros lo dividimos, digamos, en cómodas frases de algo más de 200.000 euros para poder ir acometiéndolas conforme tuviéramos capacidad. Este año el Ayuntamiento ha acometido la primera y lo que querríamos era que con fondo de inversiones hacer la segunda y la tercera fase. ¿Tres millones en total? En total, tres millones. Uno a uno, medio y medio. No sé exactamente cómo va este tema. ¿Tienen ustedes ya la seguridad de que va a ser financiado por el CITE? ¿Tienen que esperar algún trámite en concreto? Bueno, yo hemos hecho la solicitud a los organismos que corresponden. Y yo lo que solo le he pedido al Gobierno de Agón es no enterarme por la prensa de aquello que financia el Fondo de Inversiones respecto al Ayuntamiento de Teruel. Es decir, también es cierto que sobre estos proyectos yo tuve conversaciones también con la consejera de Presidencia hace ya antes incluso de Navidades, hablando del antiguo COAN, hablando del polígono industrial La Paz y principalmente y también del asilo de San Julián. La novedad del entorno del asilo, la novedad es esa sede de la policía local y, como digo, viene motivada porque el Fondo de Inversiones está financiando otras sedes de la policía. Y yo lo que espero es que tener éxito porque, bueno, tres millones de euros para la ciudad de Teruel no es una cantidad excesiva. Y lo que espero es que sean atendidas todas las solicitudes o, por lo menos, una parte importante de ellas.